Y brindarán a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí, a la herida, en su corazón de solos, miradme a ese valle. O mirad, nos hallarés, y me caeré allá en la cruz, salvación de silencio, en el rey con Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces, 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 el que dio, hoy del mariposo, el que dio, miradme a la luz, lo que se escuchó. O mirad, nos hallarés, y me caeré allá en la cruz. Este día, viernes, día de preparación, ¿cuándo venimos para hacer el resumen de lo que ha sido el estudio de la lección de la Escuela Sabática? Es viernes 22 de diciembre, y como ya ustedes saben, estamos por finalizar el trimestre. De manera que una semana es la que nos queda de estudio de este folleto. Pero el Señor ha sido bueno con nosotros al concedernos una lección de cosas prácticas que un cristiano debe tomar en cuenta para de verdad disfrutar de la vida cristiana. Hoy voy a hacer este resumen con mi esposa María Elena, a quien le doy la bienvenida. Gracias. Saludamos a nuestros queridos amigos y hermanos en esta hora que nos acompañan en este estudio. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero que este día sea un día muy especial para ustedes, ya que es el día de preparación, y que sea un día donde obtengan muchas bendiciones y victorias cada uno de ustedes. Quiero agradecer por el privilegio que el Señor nos da de poder participar en esta en esta lección, en este repaso de la lección. Y también quiero agradecer a todos los que de una o de otra manera ayudan para que esto pueda llevarse a cabo. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para cada uno de ustedes y un abrazo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos. Y como siempre les pedimos que nos den un like, que escriban un comentario y que compartan esta lección con amigos, con parientes. Y díganle que se suscriban, que se suscriban, que le den clic ahí donde está la campanita y que ahí donde dice todas, que ahí le den para que puedan recibir las notificaciones de los programas en vivo. Gracias a los que han estado escribiendo, ahí en donde está la área de los comentarios. Gracias, hermanos, por esas palabras de apoyo, esas muestras de solidaridad, esas muestras de aprecio que escriben. De verdad, se los agradezco. He leído todo lo que escribieron ayer y que el Señor les bendiga. Y también quiero agradecer a los que no dejan de apoyarnos con los recursos que se requieren en este ministerio para hacer la obra de Dios. Es decir, los recursos financieros. Gracias a los que creen en este ministerio y ponen aquí los diezmos, las ofrendas y las donaciones especiales para que prediquemos 24-7 por radio y televisión de la forma como ustedes saben que lo está haciendo este ministerio y atender al mismo tiempo a los enfermos. Quisiera de verdad agradecer a los que han estado fielmente uniéndose con nosotros, aportando esos recursos. Algunos llaman por teléfono y lo dan en el instante de su tarjeta de débito o crédito. Otros lo hacen por la aplicación CELE. Otros van al Banco de América y depositan allí. Bueno, en las pantallas están las maneras de cómo usted puede hacerlo, pero le doy el número para que se comunique con nosotros. 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle más detalles de cómo puede usted desde el extranjero y aquí, en Estados Unidos, aportar los recursos de Dios. Si usted es una persona que le gusta ver que los recursos que usted pone en la obra de Dios, esos trabajen, esos se ocupen en la obra, bueno, este es un ministerio que hace eso. Predica por cuatro canales de televisión y una radio al mismo tiempo, 24-7, y al mismo tiempo hace esa obra médica misionera gratuita con las personas que están quebrantadas de salud y que vienen aquí al Centro de Estilo de Vida para ser atendidas. Gracias a todos por apoyarnos en esta semana y los que lo puedan hacer hoy y los que lo puedan hacer mañana sábado. Recuerde también que mañana es un día para conectarse con nosotros y adorar a Dios juntos. Usted puede hacerlo viniendo a los diferentes templos donde la iglesia de advenimiento se reúne aquí en Texas, como son el de San Antonio, el de Houston, el de Dallas, el de Fort Worth y la iglesia central de Irving, Texas. Puede ir a cualquiera de ellos y adorar a nuestro Dios, pero también el de Shepard, Texas, aquí donde estamos transmitiendo. Aquí tenemos una iglesia también que recibe a aquellos que vienen a adorar. Así que puede venir aquí a Shepard, al 151 Bones Waylen, Shepard, Texas 77371 a adorar a Dios con los hermanos que están aquí cada sábado. Pero quiero aprovechar para enviar un saludo a la audiencia del canal 52.7, especialmente a los que viven en el área de Fort Worth, Texas y sus alrededores, al mismo tiempo invitándoles para que nos juntemos este sábado que viene y adoremos juntos a nuestro Dios en el 2601 Village Creek Road, Fort Worth, Texas 76105. Rentamos en el templo New Creation Christian Center. Allí estará su servidor predicando la palabra de Dios este sábado a eso de las 10 de la mañana. Pero por supuesto, la invitación la hacemos para que vengan a las 9, que es cuando damos inicio con lo que llamamos la lección o el repaso de la lección de Escuela Sabática. Vengan con nosotros, una vez más la dirección. 2601 Village Creek Road, Fort Worth, Texas 76105. Rentamos en el templo New Creation Christian Center. Será un privilegio para mí saludar o conocer a algunos de nuestros televidentes o radio oyentes del área de Fort Worth, cuando después que termine de predicar en esta iglesia, les pueda saludar personalmente. Bendiciones, les esperamos a todos. Bueno hermanos, llegó el momento de orar, de pedirle a Dios su bendición para el estudio de hoy. Así que voy a pedirle a María Elena que haga esta oración. Cómo no. Vamos a orar hermanos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana estamos agradecidos contigo, Señor, por la vida que nos da. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de poder estudiar su santa palabra. Quiero suplicarle, Padre, que bendiga esta palabra, que su Espíritu Santo nos llene de sabiduría, de entendimiento, Señor. Que ponga en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que hemos de aprender en este día y que sobre todo lo pongamos en práctica. Gracias, Señor Jesús, porque usted es bueno y nos muestra el camino en que debemos andar. Querido Dios, en esta hora quiero suplicar una bendición muy especial por todos los hermanos que escucharán esta lección. Por toda esa audiencia, Señor, que nos mira, que nos escucha. Les suplico que los bendiga grandemente. Si hay personas, Señor, en gran necesidad de enfermedad, de trabajo, de problemas con sus hijos, en los hogares, en los matrimonios, por favor, Señor, sea usted quien pueda poner esa paz, esa sanación en ese cuerpo, Señor. Que usted bendiga a estas personas con trabajo. Que usted supla todas esas necesidades de acuerdo a su voluntad y a la fe que tengan estas personas, Señor. Por favor, ayúdanos a que cada día podamos enamorarnos de ti a través de tu palabra, Señor, y que podamos sentir la presencia tuya y la transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por quedarse con nosotros. Lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido una bonita lección que ha hablado acerca del gozo del Señor. Señor, como este debe ser la actitud o la característica que como cristianos debemos tener. Y a manera de resumen, vamos a tocar cinco puntos ahora sobre lo que ha sido esta lección. Así que, María Elena, ¿qué te parece si comienzas? Cómo no, claro que sí. Bueno, hermanos, el primer punto nos dice, ¿Por qué la obediencia feliz forma parte del cristianismo? Bueno, esa respuesta la encontramos en el libro de 2 Corintios 5.14, en la primera frase, donde dice, Porque el amor de Cristo nos constriñe. Saben que el motivo por el cual el cristiano debe de obedecer es por amor. La obediencia del creyente nace como respuesta natural al inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. No es una obediencia impuesta a la cual se somete el cristiano o porque no hay otro remedio. No, no, no. Eso es porque es una obediencia voluntaria que emana del amor y se goza en obedecer. Miren lo que nos dice en el libro de Juan 15, 10 y 11. Nos dice, Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bueno, aquí hay una parte muy, muy bonita que me gustó en el libro Conducción del Niño que habla con respecto a esto que acabo de leer. Y dice, Dios anhela derramar sobre hombres y mujeres la rica corriente de su amor. Anhela verlos deleitándose en hacer su voluntad, empleando en su servicio hasta la menor partícula de las facultades que se les ha confiado. Enseñando a todos los que se relacionan con ellos que la manera de ser considerados como justos por amor de Cristo consiste en obedecer la ley. No hay nada que cause más gozo en el ser humano, el ser obediente a la palabra de Dios. Y en este caso dice que ese gozo lo vamos a sentir cuando nosotros obedezcamos los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está la regla de cómo nosotros vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Me gusta también un versículo que leí aquí respecto a esto del gozo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 28, Hechos 2, 28. Y dice, Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Es hermoso, hermanos. Y es que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos dedicamos a obedecer al Señor y en conocer lo que el Señor nos dice en su palabra, entonces el gozo se manifiesta en nuestra vida. Y ese gozo dice que nos va a llenar. Dice, me llenarás de gozo con tu presencia. Qué hermoso es tener la presencia de Cristo en nuestras vidas a través de la obediencia, hermanos. Esperamos, hermanos, que al haber estudiado estas lecciones, nosotros hayamos aprendido que es necesario obedecer y que esa obediencia nos llene de gozo para que nosotros podamos ser moldeados. Así como Cristo quiere que nuestras mentes y nuestro carácter, nuestro cuerpo sea moldeado y que refleje a nuestro Señor Jesús. Un punto que me parece a mí vale la pena destacar ahora es sobre la forma de encontrar la verdadera felicidad. Todos en la vida queremos ser felices. Y algunas veces buscamos esto en el dinero, en el ser aceptados, en el reconocimiento, en muchas cosas. Pero hay una área o un lugar o en cierta actividad donde uno verdaderamente puede encontrar esa felicidad. Y es Jesús el que nos dice cómo y en qué se puede encontrar. El Salmo 40, verso 8, dice El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Estas palabras del apóstol Pablo las cita en el libro de Hebreos y las aplica a Cristo. De manera que, si bien es cierto, el salmista David es el que dice estas palabras. Pablo se las aplica a Cristo porque es el único que verdaderamente ha hecho la voluntad de Dios, como debe ser. Y aplicando entonces a Cristo estas palabras, vea entonces usted lo que dice. Lo que a él le ha producido agrado, lo que a él le ha producido, hermanos, felicidad o placer, es hacer la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios ha consistido en respetar los mandamientos de Dios. Por eso es que la ley de Dios, hermanos, cuando se ama y se obedece por amor, eso resulta en un deleite. Y Jesús, miren, como él dice que se gozó en hacer la voluntad de Dios guardando sus mandamientos. Por supuesto, que también él hizo la voluntad de Dios, amando al prójimo y haciendo un sinfín de cosas en favor del prójimo. Jesús encontró la felicidad. Jesús encontró el agrado, el placer de la vida, haciendo la voluntad de Dios, la cual involucraba obedecerle en sus mandamientos y en hacer obras de amor para con el prójimo. Por eso el don de profecía dice que la verdadera felicidad solo se encuentra en practicar la bondad y hacer el bien. Se lo vuelvo a leer. La verdadera felicidad solo se encuentra en practicar la bondad y hacer el bien. Sigue diciendo. Los más puros y elevados goces son patrimonio de los que cumplen fielmente sus deberes. Ningún trabajo honrado es degradante. Es una pereza innoble la que induce a los seres humanos a menospreciar los sencillos deberes cotidianos de la vida. El rechazo de esos deberes causa una deficiencia mental y moral que algún día se sentirá agudamente. Alguna vez en la vida del perezoso, su deformidad aparecerá con rasgos inconfundibles. En el registro de su vida aparecen escritas las palabras consumidor pero no productor. Mensaje para los jóvenes, página 147. Se da cuenta usted donde se encuentra la verdadera felicidad en practicar la bondad y hacer el bien en cumplir fielmente los deberes. Esto dice es un patrimonio. Que uno puede disfrutar. Así que hermanos y hermanas. El deber de trabajar. El deber de servir. El deber de ayudar. El deber de practicar la bondad. El deber de hacer el bien a otros. Esto hermanos. Ayuda para encontrar. La verdadera felicidad. Yo pongo de ejemplo a una hermanita que viene aquí a Shepard a servir como voluntaria. Y es la hermana Hermosillo. La hermanita Hermosillo. Ella la veo como se deleita. En venir aquí a Shepard cada vez que tenemos grupos de pacientes. Ella le encanta servir. Y yo la veo feliz. Y yo se lo he dicho hermana. Yo la veo a usted que disfruta esto. Ay dice para mí esto es algo especial. Y mirarla a ella feliz sirviendo al prójimo. Siendo las manos de Jesús sobre los que vienen aquí quebrantados de salud. Mirarla a ella como se goza haciendo esas hidroterapias. Yo digo. Esta hermanita. Ha encontrado la verdadera felicidad. Y es. En hacer esos actos de bondad. En hacer el bien a otros. Así que hermanos. Si usted quiere encontrar la verdadera felicidad. Póngase a servir a alguien. Póngase a ayudar a alguien. Sea bondadoso con alguien. Hágale el bien a alguien. Cumpla con su deber. Y ahí usted estará sintiendo lo mismo que sintió Jesús cuando dijo. El hacer tu voluntad. Oh Dios mío. Me ha agradado. Ojalá que. Lo hagamos. Para ser felices. María Elena. ¿Qué más encontraste? Bueno hermanos. Otra cosa tan importante que nos ha enseñado esta lección. Es. Es el papel que desempeña el empleo útil en la satisfacción y en la felicidad. Y es que queridos hermanos. El Señor desde un comienzo que hizo este mundo. El Señor ideó el trabajo para el hombre. Y nosotros lo hemos leído y lo hemos estudiado en esta semana. Y lo hemos encontrado en el libro de Génesis 2. Génesis 2, 8 y 15. Donde nos dice que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Y que ahí puso al hombre. Y lo puso no solo para que disfrutara todo eso. Sino que lo puso para que lo labrara y lo guardase. Y es hermoso ver como ese hombre se sentía muy feliz. Trabajando en esa obra que Dios lo había puesto. Me quiero leer un párrafo aquí de Patriarcas y Profetas. Donde dice que Dios dio el trabajo como una bendición. Con que el hombre ocupara su mente. Fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física. Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Qué lindo hermanos. Como Dios desde un principio se preocupó por el ser humano. En darle ese trabajo tan hermoso. Ese trabajo físico. Pero también el Señor nos ha dejado un trabajo muy especial. Y es el trabajo en su obra. El trabajo espiritual. Y yo creo que en este tiempo ese trabajo es necesario hacerlo con denuedo. Con gozo hermanos. Es un trabajo donde nos debemos de sentir satisfechos. Felices de hacerlo. Porque hay muchas almas que se están perdiendo en el mundo. Y es necesario que nosotros trabajemos con felicidad en la obra de Dios. No importa lo que nos toque hacer. Pero el Señor dice de que vamos a ser bendecidos. Y el Señor dice que ese gozo que el Señor nos va a poner va a ser algo especial. Y que nuestro trabajo no va a ser en vano. Mire lo que dice el libro de segunda de Juan capítulo 1 versículo 8. Dice mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado. Sino que recibamos galardón completo. Hermanos. Nos espera una vida eterna. Una vida hermosa. Una vida que donde dice la palabra de Dios. Que ni oídos ha oído nada. Ni ojos ha visto nada. Es algo hermoso lo que nos espera. Por lo tanto nosotros debemos de ser personas trabajadoras en su obra. Debemos de sentir esa preocupación por la salvación de las almas. Así es que el Señor nos dice que es necesario que nosotros trabajemos. Nos dice un párrafo muy bonito aquí que todos los que se entregan a Dios en un empleo útil, abnegado por la humanidad, están cooperando con el Señor de gloria. Y este pensamiento dulcifica toda labor, fortalece la voluntad, sostiene el ánimo para cuanto haya de acontecer. Trabajando con corazón abnegado e ennoblecido por ser participantes de los padecimientos de Cristo y compartiendo su simpatía, contribuyen a aumentar su gozo y reportan honor y alabanza a su exaltado nombre. Bueno, hermanos, aquí vemos que es de verdad que es un honor, un gozo trabajar en la obra de Dios. Como cristianos, el Señor no nos ha hecho para que seamos negligentes ni perezosos, sino que debemos de hacer una obra especial porque delante del Señor daremos cuenta. Hemos estudiado acerca de que el Señor ha repartido dones y que nosotros es necesario ponernos a trabajar y de eso daremos cuenta en aquel día. Que el Señor nos ayude para que podamos dar un buen reporte de lo que nosotros hemos hecho en el trabajo para el Señor. Un punto que quiero traer a colación en este resumen es sobre la condición que debe prevalecer o debe privar para que las pruebas produzcan gozo. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos dicen que nos debemos de gozar en medio del sufrimiento. Así que para que las pruebas produzcan gozo, hay una condición. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Vea lo que dice Santiago 1, versículos 2 al 6. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero creo que el texto que más está acorde con lo que estamos estudiando es este versículo, hermanos, el 2. que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba, dice, de nuestra fe produce paciencia. En otras palabras, cuando nosotros somos probados de acuerdo a la fe o por la fe que profesamos, esta dice, trae un producto, trae un resultado. Y es que nos hace personas que desarrollamos paciencia o perseverancia. Pero debemos entender que las pruebas tienen ese propósito. Y es que nosotros salgamos de ahí, de esa prueba, como personas que perseveramos en la fe. Es interesante que diga aquí el don de profecía, que la fase alegre y alentadora de nuestra religión será representada por todos los que se consagran diariamente a Dios. Y no debemos deshonrar a Dios con un lastimero relato de las pruebas que parecen gravosas. Todas las pruebas que se reciban como medio de educarnos producirán gozo. O sea, que usted y yo, cuando nos llega la prueba, debemos recibirla como un medio de educación para nosotros. Debemos la prueba recibirla como un medio para educarnos en la vida. Interesante que cuando se reciban así las pruebas, dice que va a producir gozo. Toda la vida religiosa será elevadora y ennoblecedora y será fragante de buenas palabras y obras. En otras palabras, hermanos, saquémosle provecho a las pruebas y miremoslas como medio de educación. El Señor nos está educando para ir al cielo y Él, a través de las pruebas que nos vienen y que Él no impide que vengan, viene, hermanos, y nos comienza a formar el carácter y a educarnos y comenzar como el alfarero a moldearnos. No veamos las pruebas como algo lastimero que tenemos que estar ahí relatándolo para causar lástima. No. Si no miremos eso como un operario, como un medio educativo. Que Dios nos ayude, hermanos, para que si por alguna razón estamos pasando por una prueba, la actitud con la que la enfrentamos o la que pueda venir en el futuro, la actitud con la que la enfrentemos, sea esta, de verla como un medio educador y que Dios nos ayude para que salgamos perfectos y cabales, para que salgamos, como dice acá, enteramente preparados para toda buena obra, como dice la Escritura. Así veo que es importante este punto de que la condición para que las pruebas produzcan gozo es de que la veamos como medio educador. María Elena, ¿qué más? Bueno, y para finalizar, este punto nos dice por qué es importante tener una actitud generosa. Veamos qué nos dice el libro 2 Corintios 9, versículo 7. Nos dice, Que hermoso, hermanos, es cuando nosotros de todo corazón damos para la obra de nuestro Señor. Esta lección, especialmente esta, que se llama Dar con Gozo, es una lección que diríamos bastante fuerte, porque aquí está hablando, por ejemplo, en Malaquías, cuando dice el Señor, Es que ustedes me han robado. Y entonces dicen ellos, Pero ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Eso quiere decir, hermanos, que si no damos, no volvemos ladrones. Y el Señor dice que somos malditos, porque no hemos dado, porque lo que deberíamos de haber dado, no lo hemos dado. Pero si damos, Dios abrirá, nos dice, las ventanas de los cielos, y derramará abundante bendición hasta que sobreabunde. La verdad, hermanos, es que las promesas de Dios son lindas, son verdaderas. Por eso es que nosotros debemos de dar con gozo, debemos de tener una actitud generosa, porque el Señor dice que ama al dador alegre. Muchas veces nosotros, cuando se trata de dar, siempre pues no nos gusta, o pensamos de que mucho piden, o que piden para esto, que piden para lo otro. Pero la verdad, hermanos, es que esto de dar, es un principio. Y mientras, la palabra de Dios nos dice, ¿quién va a entrar? Si nosotros damos, Él nos va a dar. De lo que el Señor nos da, nosotros damos. Pero si nosotros damos con gozo, damos con felicidad, dice que, y damos mucho más de lo que el Señor nos está pidiendo, dice que las ventanas de los cielos se van a abrir, y van a haber abundantes bendiciones. Posiblemente nosotros no veamos las bendiciones en riquezas y en cosas materiales, pero en bendiciones espirituales, sí las vamos a ver, que es lo más importante. Así es que aquí se nos llama a que nosotros seamos personas dadivosas, con corazones rebosantes, contentos, porque damos por amor. Quiero leer aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, donde dice que el plan de redención fue enteramente voluntario de parte de nuestro Redentor. Y es el propósito de Cristo que toda nuestra benevolencia consista en ofrendas de buena voluntad. Hermanos, el Señor no quiere nada a la fuerza. El Señor ya hizo y dio todo por nosotros. Aquí dice que en el plan de redención fue enteramente voluntario. El Señor quiso venir a dar su vida para rescatarnos a nosotros y fue voluntario. Por lo tanto, Él espera que nosotros también todo lo que tengamos para Él sea voluntario. Que el Señor nos ayude, hermanos, para tener corazones dispuestos a ser generosos, que nuestras actitudes sean con gozo, porque eso es lo que hemos aprendido esta semana, el gozo del Señor, a tener ese gozo que sólo el Espíritu Santo lo da. Quisiera dejar con ustedes un último versículo de la Palabra de Dios en este resumen. Y es el que se encuentra en Primera de Pedro 4, versículo 14. El que dice, Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí tenemos nosotros, mis hermanos, otra condición que uno debe cumplir para que las pruebas produzcan gozo. Y es que éstas deben llegar por el nombre de Cristo. Es decir, por hacer la voluntad de Dios. Cuando las pruebas llegan, como resultado de estar uno haciendo lo que a Dios le agrada. Cuando las pruebas llegan, inclusive cuando uno está consagrado, entregado al Señor, y está hasta siendo testigo de Cristo. Y esas pruebas entonces llegan y vienen en forma de vituperio, de burla, de, no sé, de ataque. Dice Pedro, entonces hoy dice, bienaventurados, ¿y qué quiere decir esa palabra? Dichosos. Sois felices, dice Pedro, sois felices y el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que hermanos, esas condiciones hay que tenerlas en cuenta de que si llegan, de que si llegan, que llegan, que lleguen cuando hemos estado consagrados a Dios. Que no lleguen las pruebas por andar uno metiéndose en problemas innecesarios, sino que porque estamos sirviendo a Cristo, estamos entregados de corazón, estamos haciendo su voluntad y aún así llegan esos vituperios, hermanos, que esa bienaventuranza que dice el apóstol sea de nosotros. Quisiera volar en esta hora para darle gracias a Dios por el estudio que tuvimos, porque sin duda el Señor quiere vernos felices, quiere que seamos felices y hoy nos ha hablado esta semana de cómo se alcanza la felicidad. Busquémosla, hermanos, alcancémosla de la manera como el Señor nos ha enseñado. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque en toda la semana nos has presentado en qué consiste la felicidad, en qué consiste el verdadero gozo y muchas formas, Señor, fueron presentadas aquí como las de trabajar para ti, como las de ayudar a otros como la de ser fiel contigo en devolverte lo que es tuyo. En fin, Señor, aún en las pruebas como estas pueden, cuando son por el nombre de Cristo, convertirse en un gozo. Señor, gracias. Te rogamos que encontremos de ahora en adelante la felicidad en las maneras que nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a ser esos bienaventurados que dice tu palabra, que se gozan en hacer tu voluntad. Ayúdanos, por favor, para que de ahora en adelante miremos en cada prueba, en cada situación, en cada oportunidad de trabajo, en todo eso, Señor, miremos una razón para encontrar la felicidad. Te rogamos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. en tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fe que por te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, vencer. Amén. Gracias por ver el video.